¡Dibuje! Cerca mire es una torre ¡NOLA NOLA 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 NOLA! ¡MISION! ¡TOMA! ¡Tiraste! ¡AHHH! Que maldito ¿QE KETE TEMPO? Como te da el valor para hablar en este preciso instante Miren no me ganas un robot tampoco lo vale ganando estamos muy empatados entonces en ese caso tu tampoco deberias hablar no estoy hablando bu buhueueueue MIRA ZUUU chee ¿Dónde está? No, 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 no.